Pequeños, Perchita. Pequeña me va a quedar a mí la camiseta. Se van a marcar todas las tetas que va a ser X. Qué rico. Eh… Twitch, Twitch… Ojalá verlo, eh. Dale, 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 dale. Y esto se ve. Rápido, rápido. Ojalá verlo, eh. Mándame foto. Mándame privao. Mándame privao. Shhh. Ojalá verlo, el otro. El otro, ojalá ver. Ja, ja, ja. Ay. Yo… Es flipo, tío. Je, je. Este mapa ni me lo sé. ¿Ha matado a alguien aquí o qué? Pero, pero, pero… Pillada, pillada, pillada. La gran pillada, la gran pillada. ¿De quién? Eh, Werly. Werly ha matado a Rubius. Perfecto. No me digas más. A ver, a ver, a ver. Voy a decir una cosa, lo juro por mi hermano. Es una cosa muy clara. La he asesinado, la verdad. No me sé el mapa, me he calentado y vaya a picar. Werlyb, Werlyb, déjame por reconocerlo. Werlyb, ¿quién es tu compañero? Rápida esta partida. Dí quién es tu compañero, Werlyb. Hazlo por la cena de AuronPlay, coño. Vótalo. Vótalo, vótalo. Vótalo, ya está. Vótalo sutilmente. Sí, sutilmente, para que no parezca… Ahí. Vótalo. Ahí, ahí, ahí. Sí. Se lo está pensando, eh. Se lo está pensando, eh. Lo está preguntando con el chat. ¿Compañero o compañera, eh? Lo digo, encuesta. Está creando tensión. No, lo botes de verdad que le jode la partida. ¿Pero es qué mollas? Lo peor es que puede ser verdad, eh. Es que puede ser verdad, eh. Puede ser verdad. Pues es de verdad. Yo le he echado. Lo aplodio. A ver, ¿qué hay que poner aquí? Ah, A2. Esa es lo mismo, ¿no? Uff, este mapa es… No me lo sé, pero para nada… Para nada, ¿no? No me creo lo que está pasando. No me lo creo. Ah, Violeta es… Eh… Yo diría que es Alexby. Yo miro por el bien… Miro por el bien de vuestros puntos de los Bates Rivals. Es que es Alexby… Yo creo que ha votado el Kera de verdad. No, no. Es que es él. Está fuera de la nave. Lo siento. Es que… Es que me da bastante igual, la verdad. O sea, que… Púchame, ¿es el de verdad? ¡Qué jodas! Dale, dale, dale. Pero eso no. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Estáis tontos o qué? ¿Cómo os va a votar al…? O sea, estáis tontos. Pero Alexby, me acaban de quitar un punto de la clasificación. Dilo antes. Correcto. Vamos a ver, Ibai. O sea… Vamos a ver, ¿cómo en un Twitch Rivals va a votar al Kesh? Pa' joderme a mí la partida. Es que, Ibai, esto es Twitch Rivals. No, lo reconozco. Culpa… No, no, culpa es mía. No, ahora ya… Ahora te reconozco. Ahora ya agradezco que hayas sido la única en aguantar el voto. Te lo agradezco enormemente. Es Alexby. Yo no. ¿Me das tu voto? Sí, lo sé, por eso. Es la única que no ha votado súper rápido. ¡Hala! Disfruta la partida. ¡Payasos! Me he calentado. ¿Para qué voto? ¿Para qué? ¿Por qué me he calentado? Un punto menos. Me he calentado, aunque ¿sabéis quién diré yo qué es? Violeta. Estaba arriba y no le ha dado al botón. Esta misión mola más guapa. Está más guapa esta misión, ¿eh? No sé cómo carga. Espérate, ¿que no van a darlo o qué? Mucha menos. ¿Le dais o qué? ¿Qué te dais? ¡Uf! ¡Por el amor de Cristo! ¡Por el amor de Cristo! ¡Por el amor de Cristo! No, 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 a ver, a ver, que no te acuso, solo digo, yo he entrado, tú estabas en un lado y en el otro Maxo con un cadáver. Yo estaba a la izquierda y estaba solo poniendo la mano y digo, hemos perdido porque nadie pone la otra mano y de golpe han reportado. Yo no he sido de verdad, ¿eh? Escúchame, ¿no eres tú, Violeta? Pero si yo estaba contigo. Sí, pero yo te he visto ir para abajo antes. ¿Quiénes estaban? Y luego has vuelto a parar desde arriba y detrás otra vez. Yo me he ido, tú has subido con Reven hacia arriba a la derecha y yo me he ido a la izquierda, no sé cómo se llamaba. O sea, si Maxo no hubiera reportado el cadáver, ganarían los impostores. Sí, claro, Maxo no es. Y quedaban ocho segundos, creo que. Y Reven yo creo que tampoco, porque es que yo no lo he visto que lo matara. Ibai, ¿dónde estaba Ibai? Le ha tocado otra vez a Ibai, lleva cinco partidas a Ibai y ya. Perchita, yo estoy hundido porque he echado a un inocente. ¿Qué quieres que te diga? O has echado a alguien para ganar tú. ¿Dónde has dicho que estaba el cuerpo? Estoy hundido. Que este mapa no lo ubico muy bien. Ahm. No lo tengo claro. Maxo, ¿dónde está el cuerpo? Yo he tabuleado la tarea y estaba debajo mía. Queda uno. Estaba en los pies de Maxo. Queda uno, esquipeamos y ya está. Yo esquipearía. Queda uno solo realmente. ¿Qué hablas de si no solo? Ibai, si eres tú, eres un loco. Me podemos encontrar las misiones en este mapa. No soy yo. Yo me siento mal para Blacksby, coño. Soy un hijo puta. Es lo que soy. Si queda uno, tío. Si queda uno, pues esquipeamos. Hacemos rápido este. Es que no sé quién es, tío. No sé ni quién es, ni tengo ni idea de quién puede ser. Ahora apago yo el oxígeno. Ahí va. Me matan. Ahora apago yo el oxígeno mientras me matan. Vamos a ver el perro este, ¿no? Vale. Eh, Perchita no es, Ibai no es, es Violeta seguro. No, yo estoy ahora mismo en el escáner. Auronplay, por favor. Acaba ya con este actuación. Escúchame, o es agente Maxo o es Violeta. Ah, agente Maxo que ha salvado la partida. Tío, muy buena teoría. Pero estas cosas pueden pasar, Ibai. Puede haberse marcado una. O sea, Perchita no es. Ibai tampoco, 100%. Yo tampoco, porque Perchita venía conmigo y hemos abierto una puerta y estaba el calabo. De que Ibai no. Pero es que la... 100%. De ti, Auron. Auronplay, ¿por qué confías tanto en mí? Yo qué te he hecho. Porque estabas en la quinta polla. No has podido matar a esa persona. La verdad es que tiene razón. Pero es que es la misma de antes. Allá arriba hay una trampilla que sale a la derecha. No jodas. Y la habréis cogido seguro. O sea, de esa parte puedes ir al invernadero. Claro, y luego bajas para abajo otra vez. Hostia. Pues entonces sí que me acabo de... Ahora tengo el culo roto. Yo no puedo ser... Yo al principio me escaneé. O sea, que es imposible. Y hay gente que me ha visto escaneando. Ibai, si eres tú, eres un loco. La gente que te ha visto... No, una pregunta. ¿Por qué no puedes ser Perchita? Pregunto. ¿Por qué he echado a Werly? Y yo he echado a Werly en la primera ronda. Vamos a empezar. Sé que por mi ignorancia me vais a votar. Pero yo no sé por dónde se va en el mapa. Es Violeta G, chicos. No, yo he votado a agente Maxo por si se ha marcado antes un autolike. No, ¿cómo vas a votar? Yo me he escaneado. Violeta G, has votado un inocente. No, no, no. Claro. Perchita, Perchita, ¿qué hacemos? Perchita, deja los sentimientos fuera de esta partida. Ibai está muy... Es Violeta G. Ya, pero no. Ibai. Violeta G. Yo veo a Violeta. Que no. Claro. Que yo me he escaneado. Que yo me he escaneado. Ya, pero no puede ser... Creo que es Ibai, Auron. Porque ha echado a Alexby y ahora está votando a Violeta porque si de repente ya de sí. Violeta, Violeta vota. Le da igual. Que ha salvado la partida. Da igual. Me la juego, Perchita. Da igual, sí. Da igual. Sí, hay empate, ya lo sé. Hay empate. Vale, vale, vale. A ver, queda solo uno. Más misiones. Aguanta, voy a estar a hacer misiones y no queda nada ya. El que sea el impostor, el que sea el impostor, la madre que lo parece. Ahora las hago, espérate. Es que ¿Quién es, tío? No sé quién es, la verdad. No, no, no. Es una buena combinación. Voy a acabar las misiones que si no, no, no se. No acabamos esta partida nunca. Maximus. O Violeta. Tengo duda de Violeta, pero... He cruzado ya a alguien y no sé quién es. El cuerpo de Auron en generadores y el último que he visto ha sido a Perchita. No, Perchita no es porque... Pero si yo estoy arriba a la izquierda del todo. Además, se ha echado a Werlyb al principio de la partida. Y yo he echado a Werlyb al principio de la partida. Es imposible que sea yo, no voy a echar a mi compañero. Eso es lo que he visto. Yo he bajado con Auron. Escuchame una cosa. Yo sé que los sentimientos en la vida tiran mucho. No. Pero vota Violeta G, por favor. ¿Tú dónde estabas, Perchita? Pero a ver, yo estoy arriba a la izquierda. Yo he echado a Werlyb en la primera ronda. No voy a echar a mi compañero. Sé que tú no eres, pero te lo pregunto si habías visto a alguien. Porque yo a Agente Max no lo he visto. Eso lo he visto a Ibai cuando empezaba la partida. Yo he estado en Cristal. Es la última persona que me ha encontrado a Perchita y luego he ido para Generadores para terminar la que tenía ahí de Simón Dice y estaba el cuerpo de Auron. Pues yo te digo que Auron ha bajado conmigo porque yo me he ido al escáner ¿Pero si es Violeta o Maxo? Es que yo no sé nada. Y los demás que voy a votar, los demás. Que no, una de dos. O has sido tú o se ha ido por la rodilla. Maximus, yo he echado a Werlyb y no he echado a mi compañero en primera ronda. Es imposible. Pero, 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 no ser tan loco. Pero, 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 ¿por qué Perchita y Violeta están aliados si no pueden ser yo dos impostores? Yo no estoy entendiendo nada. Es que yo, pero que Werlyb ha matado a Rubius al empezar y lo he echado yo. Y es el seguro. Maximus, confía en mí. Violeta G y moriremos con la verdad. Yo también creo que es Violeta. Por el pueblo y por España. Es agente Maxo. Que no es agente Maxo. Violeta, sino Perchita. ¿Y dos autolikes han marcado? Que no, que no. Que no, hombre, que no. Y si es Maximus se lo ha currado mucho. Ibai, tercer impostor. Tercer impostor, dice, tócate los cojones. Tercer impostor, Ibai. Violeta, yo juego con la verdad. Pero, ¿cómo va a ser Maximus si ha salvado en la partida? Si no reporta... Si es que me han visto dos personas. Pues es que si no es él es el... Ay, ¿por qué hay otro? Es que habéis palmado. Madre mía. De verdad. Pero yo te digo que yo el último que vi fue a Perchita ahí. Pero Maximus usaba la partida antes, ¿no? Es que no puede ser. Perchita, dale al botón. Increíble. Perchita, tú eres un hijo... Pero... Es... No sé qué es. Es Maximus. Pero Maximus... ¿Y para qué salva la partida antes? ¡Pero Ibai, Ibai! ¿Puedes dejar de ser tercer impostor en la partida, por favor? Ibai, eres un hijo. O sea, todo ahí lo que das... Ibai, te quiero, Ibai, te quiero, Ibai, te quiero, Ibai, te quiero, Ibai, te quiero. Pero Maximus, ¿para qué salvaste la partida antes? Terrible lo de Ibai. Porque es que... Escúchame, me puse... La has salvado, ¿eh? Se puso nervioso. La salvé, me puse súper nervioso porque vino a UROMPLAY y digo, lo reporto yo antes. Y digo la de... Y ha colado. ¿Te gustó la vida, hermano? Te reviento. ¿No? Te reviento. La finalita. Te reviento.